Aunque el debate acerca de la sostenibilidad de los AAA en la industria de los videojuegos no es precisamente novedoso, el mismo no surgió ni se originó hasta la pasada generación de videoconsolas, concretamente en 2013, donde debido al aumento exponencial y desmedido de los presupuestos de los videojuegos, fue cuando empezó a debatirse con intensidad acerca de si dicho modelo de AAA era sostenible a lo largo del tiempo. Ejemplo del surgimiento de este fenómeno crítico y reflexivo lo tenemos en un artículo del año 2015 del portal Vida Extra, el cual exponía como en unos pocos años los presupuestos de los AAA se habían triplicado, cuadruplicado e incluso quintuplicado. Cuestionando si dicho incremento y aumento desmedido de los presupuestos se traducía en un beneficio tangible para la comunidad de los jugadores y se traducía en mejores mecánicas, mejor jugabilidad, mejor narrativa, etc. Un año después de publicarse este artículo, el presidente de Epic Games fue una de las primeras voces dentro de la comunidad de los desarrolladores de videojuegos que cuestionó la sostenibilidad a largo plazo de los AAA. Para exponer y reflejar la fragilidad y volatilidad que suponían estos desarrollos AAA, puso como ejemplo su experiencia a cargo de la saga Gears of War. La primera entrega de la citada saga se puso a la venta en 2006 con un presupuesto total de 12 millones de dólares obteniendo unos beneficios de 100 millones de dólares, resultando así una entrega, un juego, un título sumamente rentable. Cinco años después, concretamente en el año 2011, se puso a la venta la tercera entrega de la saga, la cual cuadruplicó o incluso quintuplicó el presupuesto de la entrega original, calculándose que costó entre 48 millones y 60 millones desarrollar dicha entrega. Sin embargo, a pesar del aumento y del incremento notorio y evidente del presupuesto destinado para desarrollar cada nueva entrega de la saga Gears of War, los beneficios, por contra, no solamente no experimentaban un aumento progresivo en la misma medida que se experimentaba con los presupuestos, sino que incluso se estancaban, como sucedió con el caso de Gears of War Judgment, entrega que se puso a la venta en 2013 con un presupuesto total de 60 millones de dólares y que por contra solo recibió 100 millones de beneficio, los mismos millones y el mismo beneficio que había obtenido la primera entrega de la saga en 2006, siete años antes. Por ello, el presidente de Epic Games concluía en 2016 que de haber desarrollado la cuarta parte de la saga Gears of War, calculan y estiman que hubieran necesitado invertir más de 100 millones de dólares y que teniendo en cuenta la tendencia que estaba teniendo la saga en cuanto a ingresos y beneficios, seguramente hubiera resultado en un negocio ruinoso para la empresa, deficitario. Recordad esta reflexión, porque aunque pueda parecer ahora mismo muy apocalíptica, posteriormente en este vídeo vamos a ver varios ejemplos de cómo se está cumpliendo la misma. Finalmente, durante el pasado verano de 2023, el debate se recrudeció en nivel de intensidad a raíz de las filtraciones que arrojó la disputa entre Microsoft y Sony durante el juicio de la FTC debido a la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard, revelándose una serie de documentos entre los que se incluía el presupuesto del que había gozado The Last of Us parte 2. Sus 220 millones de presupuesto, los cuales no incluía el apartado dedicado al marketing, que como veremos después es una parte principal y central dedicada en los presupuestos de los AAA en los últimos tiempos, en los últimos años, escandalizó a la comunidad de los desarrolladores de la industria de los videojuegos, afirmando muchos de ellos, como por ejemplo algunos desarrolladores del videojuego Psychonauts 2, que este modelo de AAA simplemente no era rentable, no era sostenible. La filtración, tanto de datos como documentos internos del estudio de desarrollo Insomniac perteneciente a Sony, permiten profundizar en esta cuestión y ampliar el debate, aportando nuevos puntos de vista, nuevas ópticas y nuevas variables que permiten analizar con mayor precisión la viabilidad del modelo de los AAA en la industria de los videojuegos. Por ello quería realizar este video, esta reflexión y esta crítica aprovechando estos nuevos datos para elaborar una serie de conclusiones acerca de si este modelo de AAA es viable, sostenible y rentable a lo largo del tiempo. Antes de comenzar con el análisis de los datos extraídos de esas filtraciones, quiero condenar tajantemente la filtración de datos personales de los trabajadores de Insomniac y que obviamente un servidor ni ha investigado ni piensa compartir los mismos, porque es un ataque total y absoluto a la privacidad de cada individuo. Según los datos internos de Insomniac arrojados a la luz fruto de esta filtración anteriormente comentada, se sabe que el presupuesto total de Marvel's Spider-Man 2 fue de un total de 315 millones de dólares y que el estudio calcula y estima que conseguirá unos ingresos totales de 390 millones de dólares a raíz de un total de unas hipotéticas 10 millones y medio de copias vendidas. Para poner estos datos en perspectiva, cabe mencionar que Marvel's Spider-Man costó 3 veces menos que su secuela, alrededor de 100 millones de dólares. Ante lo cual surge una pregunta inmediata y evidente. ¿Está justificado que el presupuesto se haya triplicado entre una entrega y otra a las que solamente le separan 5 años en el tiempo? Juzguen ustedes mismos a través de las imágenes que estoy compartiendo en pantalla, donde se aprecia una comparativa entre el primer Marvel's Spider-Man y su secuela. Las principales diferencias radican en una mayor definición que obviamente se justifica porque estamos hablando de un título que se puso a la venta en PlayStation 4 y otro que se ha puesto a la venta en PlayStation 5, con la diferencia de potencia que ello implica. Por tanto, que exista una mayor definición y nitidez en la imagen es lógico y comprensible. Sin embargo, no se aprecia mejoras de ningún otro tipo que justifiquen que el presupuesto sea triplicado en tan solo 5 años. No existen mejores texturas, no existen mejores partículas, no existe mayor carga poligonal, no existe mejor distancia de dibujado, etc. Son cambios superficiales. Además, cabe recordar que al tratarse de una secuela directa, tanto el mapeado como los assets y numerosas texturas están recicladas entre una entrega y otra. Por tanto, la carga de trabajo no es la misma. Y aún así, en un lapso de 5 años se triplicó el presupuesto. ¿A dónde ha ido el mismo? ¿A mejorar notoriamente el videojuego? Evidentemente no. La jugabilidad es la misma. Los gráficos en gran parte son los mismos. El mapeado es el mismo. No hay mejora en partículas. No hay mejora en texturas. No hay mejora en carga poligonal. No hay mejora en distancia de dibujado. Por tanto, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Porque en mejoras tangibles y manifiestas de cara al jugador, de cara a la experiencia jugable, va a ser que no. El ejemplo opuesto lo tenemos en Rockstar y su saga Red Dead Redemption. La primera entrega de la citada saga se puso a la venta en 2010 con un presupuesto total de 100 millones de dólares. Mientras que su secuela, puesta a la venta 8 años después, concretamente en 2018, tuvo un coste de desarrollo de entre 170 y 240 millones de dólares. Con otros 300 millones de dólares dedicados al marketing y publicidad de dicha entrega. Pero en este caso vamos a centrarnos concretamente en el presupuesto dedicado única y exclusivamente al desarrollo. Tomando la estimación más alta de lo que costó desarrollar Red Dead Redemption 2, 240 millones de dólares, eso supondría que el presupuesto respecto a la primera entrega se habría multiplicado 2,4 veces. Ahora bien, ¿en este caso hay diferencias notorias, evidentes y palpables tanto en la faceta gráfica como en la jugable? La respuesta es un claro y rotundo sí. Y para muestra, las imágenes que estoy compartiendo en pantalla. En este caso no solamente estamos hablando de una mejor definición, como sucede en el caso de Marvel's Spider-Man. Es que aquí se aprecian muchas mejoras en el apartado gráfico. Mejores texturas, mayor presencia de partículas, mayor carga poligonal, mejor distancia de dibujado, más opciones jugables en cuanto a lo que puedes o no puedes hacer como jugador, etc. Por tanto, aquí sí que estamos viendo que en este caso ha habido una evolución notoria y evidente entre una entrega y otra que sí justifica el aumento del presupuesto. Aquí sí, es verdad que el presupuesto se ha multiplicado mucho, pero al menos se traduce en algo tangible, en algo evidente, en algo claro de cara al jugador, de cara a la experiencia jugable. Mientras que en el caso de Marvel's Spider-Man, ese presupuesto que se ha triplicado no tiene una correspondencia en cuanto al resultado final. Es muchísima la inversión realizada para que al final el resultado sea bastante similar al visto 5 años antes. No hay una correspondencia adecuada entre resultado final y presupuesto invertido. Lo más llamativo de este caso es que sin conocerse aún el rendimiento financiero que tendrá esta secuela, ya se ha programado un presupuesto de nada más ni nada menos que 385 millones de dólares de cara a la hipotética y futura tercera parte de la saga Marvel's Spider-Man, para la cual también pronostican unos ingresos de 555 millones de dólares y todo esto basado en nada, en nada tangible, en nada evidente. Es pura especulación. Pero para especulación, vamos a entrar en terreno muy fangoso con el caso de Wolverine, más conocido en España como Lobezno. Dicho videojuego fue anunciado por primera vez en 2021, una vez que Sony llegó a un acuerdo con Marvel para que le cediera la licencia del personaje en exclusiva para confeccionar varios videojuegos sobre el mismo. Sí, sí, habéis oído bien, he dicho varios videojuegos, no solamente uno, porque ahora voy a especificar a continuación los detalles que se han revelado acerca del acuerdo entre Marvel y Sony para que esta última pueda explotar al personaje en exclusiva en la industria de los videojuegos. Atención a los datos que voy a compartir ahora mismo porque son de vértigo. Para firmar el acuerdo, Sony aceptó invertir, atención al dato, 621 millones de dólares para realizar un mínimo de tres entregas de Wolverine, cada una costando un mínimo de 120 millones de dólares. Sony se comprometió, dicho de otra manera, a invertir mínimo 120 millones de dólares en cada entrega de la saga Wolverine, añadiendose incluso una cláusula que habla de una hipotética cuarta parte. A esa cantidad monetaria hay que sumarle el compromiso de Sony de mínimo invertir 30 millones de dólares en el marketing y publicidad de cada entrega de la saga Wolverine. Además de garantizar que para el año 2035 ya estarán publicados los tres títulos de la saga Wolverine. Si de por sí el desembolso al que se ha comprometido Sony con esta saga es exacerbado, cabe destacar que encima en sus previsiones internas señalan que la primera entrega de la saga Wolverine costará un total de 305 millones de dólares de desarrollar, estimando unos ingresos de 390 millones y unas ventas de 10 millones de unidades en total. Aquí estamos sin duda alguna ante un ejercicio exponencial y exacerbado de especulación a la quinta potencia. No solamente como compañía y empresa te comprometes a desarrollar tres videojuegos de Lobezno que te van a costar un mínimo de 621 millones de dólares porque esa es la cantidad que has firmado y pactado en el acuerdo de la licencia con Marvel sino que encima estás presupuestando el desarrollo de la primera entrega en 305 millones de dólares. Y todo ello sin conocer siquiera el rendimiento comercial que tendrá esta nueva IP. Es simple y llanamente demencial. Lo que estamos viendo en este caso es un ejemplo claro y manifiesto de especulación económica típico de las economías capitalistas. La clásica, típica, manida y falsa premisa de que no solamente la demanda crece al mismo nivel que la oferta sino que ambas variables crecen exponencialmente e infinitamente en el tiempo lo cual es totalmente falso como demuestran acontecimientos históricos como el crack de 1929. En el caso en el que nos encontramos Sony está aplicando la simplista regla de si un videojuego funciona comercialmente bien si aumento su presupuesto obtendré mayores ingresos y si obtengo mayores ingresos en cuanto vuelva a aumentar el presupuesto a la siguiente parte a su vez aumentarán los ingresos y así exponencial e infinitamente. Pues no, eso es falso si no funciona la economía. Lo que hoy comercialmente puede funcionar muy bien mañana quizá no que es mismamente lo que está sucediendo en el cine con el género de los superhéroes que ya no tiene tanto tirón comercial como hace años ¿Por qué? Porque se ha producido un desgaste de la fórmula y ya no es tan atractiva para los consumidores pues en los videojuegos puede suceder perfectamente lo mismo que hoy una saga venda muy bien no significa que en el futuro vaya a seguir vendiendo tan bien o incluso más al contrario puede haber un momento de decadencia, de estancamiento porque no hay que olvidar que como todas las industrias la de los videojuegos también se mueven por ciertas corrientes y modas y ahora mismo por ejemplo el esquema jugable de Marvel's Spider-Man puede ser atractivo pero igual en 5 años no los jugadores ya se cansan de ese sistema jugable y demandan otro tipo de producto por tanto las ventas de ese producto anterior descienden inesperablemente en términos de economía el crecimiento sostenido exponencial inalterable en el tiempo es una de las mayores falacias de la historia de la humanidad no es posible no es viable y para aquellos espectadores que puedan estar pensando en estos momentos Jope Serkenovic que exagerado eres no es para tanto bien, os voy a detallar una información muy reveladora sobre Sony y sus planes de futuro y es que damas y caballeros señoras y señores en los documentos internos de Insomniac se revela que Sony ya se ha planteado dividir Marvel's Spider-Man 3 en dos partes y vender el multijugador aparte o dicho de otra manera vender la parte 1 de dicho videojuego en el verano de 2027 a un total de 50 dólares vender la segunda parte de dicho videojuego en el verano de 2028 por otros 50 dólares y vender posteriormente aparte el modo multijugador del videojuego para finalmente en 2029 vender una edición recopilatoria y definitiva que incluya tanto la parte 1 como la parte 2 del videojuego por 60 dólares de esta manera transformaría un videojuego de 70 dólares en un videojuego de 150 dólares más del doble de precio si el modelo que está aplicando Sony en cuanto a su confección de los triple A fuera tan sumamente rentable no meditaría aplicar esta política ¿cierto? vale vale que igual alguno todavía no está convencido del todo bien voy a aportar otro dato más a pesar de que públicamente Sony vende los grandes éxitos de Insomniac resulta que curiosamente el pasado septiembre de 2023 hubo un correo interno por parte de Sony a Insomniac donde se revelaba que reducirían la plantilla de dicho estudio a 470 personas o dicho otra manera que despedirían a 30 empleados pero la cosa no queda ahí porque tenemos un documento fechado del 9 de noviembre de 2023 donde se especifica que Sony está meditando despedir a entre 50 y 75 empleados para recortar gastos si tus videojuegos triple A son tan exitosos y rentables ¿por qué estás meditando despedir a parte de los empleados que confeccionan uno de tus equipos de desarrollo más exitosos? no tiene sentido ¿verdad? a no ser que la rentabilidad no fuera tan alta en realidad de ahí que sorpresa como un servidor apuntó hace años ya Sony no tenga más remedio que ir vendiendo sus videojuegos en el mercado del PC y que se plantee incluso ir acelerando los tiempos en los cuales se pone a la venta dicho videojuego en PC si por ejemplo por inventarme algo de media Sony tarda un año un año y medio en poner a la venta un videojuego de Playstation en PC ahora ya se está planteando hacerlo tras medio año ¿por qué? porque necesita dinero debajo de las piedras porque la inversión es muy elevada y el beneficio es pequeño en comparación y entonces tiene que obtener dinero de donde sea recortando empleados poniendo a la venta sus videojuegos en PC para poder obtener dinero extra porque está invirtiendo muchísimo dinero y el beneficio en comparación es pequeño a la inversión realizada en la siguiente gráfica podréis apreciar la cantidad de copias que han vendido varias de las IPs que ha puesto Sony a la venta en Steam destacando sobre todo los casos de Horizon Zero Dawn God of War y Days Gone que han vendido varios millones de unidades y ese es un dinero extra que le viene muy bien a Sony para seguir con su maquinaria de inversión en futuros triples As porque cabe recordar que cuando Sony pone a la venta estos títulos en PC lo hace a precio completo no con precio rebajado por tanto son ganancias para Sony otro caso digno de destacar para ejemplificar que las inversiones que está cometiendo Sony en sus triple A no son tan rentables como puede parecer a priori es el anteriormente mencionado The Last of Us parte 2 ya habías puesto con anterioridad que un documento extraído del juicio con la FTC revelaba que su presupuesto había sido 220 millones de dólares eso sí sin incluir el dinero destinado al marketing solamente costes de desarrollo pues bien hace exactamente un año y medio concretamente en junio de 2022 Sony publicó de manera oficial que el videojuego había superado los 10 millones de ventas pero desde entonces no ha habido ninguna novedad al respecto y antes de que alguien diga bueno es que Sony no va a estar informando continuamente de los cambios en las ventas recordar a esa persona que con God of War Ragnarok cuando superaron los 15 millones de unidades vendidas lo publicaron lo cual sucedió hace muy poco concretamente este pasado mes de diciembre de 2023 por tanto si The Last of Us 2 hubiera alcanzado una cifra destacable 15, 20, 25 millones de unidades vendidas Sony ya hubiera actualizado las cifras de ventas y lo hubiera publicitado a bombo y platillo sin embargo desde hace un año y medio no ha vuelto a publicar nada al respecto por tanto es de suponer que el videojuego no habrá alcanzado una cifra destacable de ventas superior a los 10 millones de unidades vendidas por tanto no habrá llegado a cifras como 14 15, 16 o 17 millones de unidades ahora que sabemos esto hagamos un simple ejercicio de cálculo vamos a suponer que el videojuego ha vendido 12 millones de unidades porque evidentemente 15 no ha vendido si no Sony ya lo hubiera publicitado pero ha vendido más de 10 por tanto pongamos que ha vendido 12 un punto intermedio de esos 12 millones de unidades no todos habrán sido a precio completo o de lanzamiento por tanto vamos a estimar en el mejor de los casos que ha vendido 7 millones de unidades a precio completo algo más de la mitad y que las otras 5 millones de unidades se han vendido con el precio rebajado por poner una media vamos a poner que se vendieron a la mitad de precio si multiplicamos 7 millones de unidades por 70 dólares como precio completo de lanzamiento nos sale un total de 490 millones de dólares a lo que habría que sumar unas 5 millones de unidades multiplicadas por 35 dólares la mitad de precio lo cual arrojaría un resultado de 175 millones los cuales si sumamos a los 490 millones anteriores nos sale un total de 665 millones de dólares en concepto de ingresos como estaréis apreciando estoy haciendo unos cálculos optimistas no pesimistas para intentar que el resultado y el cálculo sea lo más justo posible hemos llegado a la conclusión de estos 665 millones de dólares de ingresos pero ahí está la clave ingresos no beneficios que no es lo mismo a estos 665 millones de dólares hay que quitarle aproximadamente el 30% que se quedan distribuidores tiendas comercios etcétera intermediarios no todo el dinero que ingresa Sony es beneficio puro hay un dinero que hay que destinar a esto que acabo de exponer por tanto de 665 millones de dólares quitando el 30% nos queda un total de 465 millones de dólares pero aún queda una variable más a tener en cuenta y es el presupuesto destinado al marketing sabemos que en términos estrictamente de desarrollo el videojuego costó 220 millones de dólares pero obviamente no está incluida la parte de marketing y sabemos que este videojuego tuvo un marketing muy agresivo y presente constantemente en todos los medios de comunicación por tanto evidentemente no estamos hablando de una inversión menor teniendo en cuenta ejemplos de otros videojuegos podemos estimar que el marketing de The Last of Us oscilará entre 100 y 150 millones de dólares lo que supone que en el mejor de los escenarios en total el videojuego habrá costado 320 millones de dólares y en el peor 370 millones de dólares cantidad que si descontamos a esos 465 que hemos mencionado anteriormente nos da como resultado en el mejor de los escenarios de 145 millones de beneficio y en el peor de 95 millones de dólares de beneficio con estos sencillos cálculos estamos comprobando que el factor riesgo fue muy elevado en este caso y que es una constante en las producciones triple A de Sony una relación riesgo-beneficio demasiado elevada y arriesgada a poco que no se cumplan las previsiones financieras el videojuego de turno podría suponer un agujero negro en la contabilidad de la compañía nipona creo que con todo lo expuesto y explicado hasta ahora ya estaréis atisbando e intuyendo donde reside el principal problema del aumento inexorable y exponencial de los presupuestos de los videojuegos triple A en la industria de los videojuegos porque como hemos visto hasta ahora ese aumento en el presupuesto no se traduce muchas veces en un salto cualitativo y cuantitativo evidente y perceptible por parte del jugador y de su experiencia con el videojuego por tanto donde radica el principal problema en la parte destinada a marketing y para ello lo voy a ejemplificar con varios casos Final Fantasy 7 Remake videojuego que se puso a la venta exclusivamente en Playstation 4 en 2020 tuvo un presupuesto total de 145 millones de dólares de los cuales solamente 45 estuvieron destinados única y exclusivamente al desarrollo del videojuego siendo los 100 restantes los destinados al departamento de marketing lo que nos revela que dos terceras partes del presupuesto final son las relativas al marketing poca broma luego tenemos el caso de Cyberpunk 2077 que costó un total de 316 millones de dólares pero solamente 174 millones de dólares fueron los invertidos en costes de desarrollo lo que nos da un resultado de que nada más ni nada menos que 142 millones de dólares fueron invertidos solamente en el departamento de marketing y publicidad a continuación tenemos el caso de GTA 5 videojuego que costó un total de 265 millones de dólares pero de los cuales solamente 147 fueron los invertidos en el desarrollo de dicha entrega lo cual nos da como resultado una cifra de 118 millones de dólares invertidos en marketing y publicidad si estas cifras todavía nos parecen mareantes esperar a ver el siguiente caso que es el de Call of Duty Modern Warfare 2 videojuego que contó con un total de 250 millones de presupuesto y atención de ese dinero 200 millones fueron invertidos solamente en marketing y publicidad de tal manera que solo 50 fueron destinados única y exclusivamente al desarrollo del videojuego siendo una cifra totalmente desproporcionada y desmedida finalmente tenemos el que se teoriza que es el videojuego más caro de todos los tiempos que sería Halo Infinite con un presupuesto estimado en este caso no está confirmado de más de 500 millones de dólares que evidentemente no hace falta que yo especifique ni aclare que no fueron destinados en exclusiva al desarrollo del videojuego que tienen todos estos casos y datos en común que el grosso del presupuesto se destina única y exclusivamente al marketing y publicidad del título en cuestión y que aunque es cierto y evidente que el desarrollo de los videojuegos ha incrementado su precio ha incrementado su coste no es tanto como nos quieren vender las compañías de los videojuegos ya estamos apreciando que se puede desarrollar un triple A a partir de los 40 a 45 millones de dólares y que un videojuego muy costoso podría llegar hasta los 150 millones de dólares en desarrollo pero que no es necesario realmente más con este discurso no estoy apelando a aquella que suprimir por completo el presupuesto destinado al marketing y publicidad ya que siempre es necesario hacer llegar tu propuesta y tu producto a nuevos consumidores pero si el producto en cuestión es lo suficientemente bueno y dispone de la calidad necesaria para ser atractivo de cara a los consumidores no será necesario que lo publicites en demasía no será necesario que inviertas un 60% del presupuesto únicamente en marketing y publicidad porque si al final del día el producto es bueno y de calidad el boca a boca hará el trabajo la propia comunidad de los jugadores expondrá las bondades de dicho título y el mismo se venderá como pan caliente un ejemplo de lo que estoy exponiendo y explicando lo encontramos en el caso del videojuego Shadow of the Tomb Raider que costó un total de 135 millones de dólares de los cuales 100 fueron destinados al desarrollo del título y 35 al marketing y promoción del mismo siendo una ecuación mucho más equilibrada y consecuente que las anteriores que hemos visto en los minutos previos los resultados comerciales de esta entrega arrojaron un total de 4 millones de unidades vendidas en los 3 primeros meses en los que estuvo a la venta el título y que finalmente alcanzó al final de su ciclo comercial un total de 8 millones y 900 mil unidades vendidas teniendo en cuenta que 4 millones de unidades vendidas corresponden a los 3 primeros meses desde el lanzamiento de este título obviamente se vendieron a precio completo porque aún no se había producido ninguna rebaja ni descuento por tanto ya partimos de un total de 280 millones de ingresos que nos da como resultado multiplicar 4 millones por 70 dólares cada copia suponiendo que los restantes 4 millones y 900 mil copias se vendieran rebajadas de precio pongamos de media a mitad de precio multiplicaríamos esa cantidad por 35 euros lo cual nos daría como resultado 171 millones y medio de dólares añadidos si sumamos las dos cifras anteriormente expuestas tendríamos como resultado total 451 millones y medio de dólares en forma de ingresos a los cuales si les descontamos el 30% que se quedan los intermediarios los distribuidores las tiendas los estores digitales los comercios etcétera nos daría un resultado total de 316 millones y medio de dólares finalmente si descontamos de esa cantidad los 135 millones totales de presupuesto incluyendo en esta ocasión marketing obtenemos como cifra final de beneficios 181 millones y medio de dólares por tanto que tipo de negocio es más rentable y menos arriesgado aquel en el que pronosticas obtener como máximo 75 millones de beneficio como es el caso de los pronósticos de Sony respecto a Marvel's Spider-Man 2 o aquel negocio en el que obtienes 181 millones de beneficio yo creo que obviamente la segunda ecuación es mucho mejor que la primera estamos comprobando que es posible y viable realizar un desarrollo triple A sin falta de invertir 300 ni 400 millones de dólares porque el grueso de ese dinero va dedicado a marketing y publicidad pero es que no solamente hay que tener en cuenta esa variable es que hay que tener en cuenta otra más y es que en los propios costes de desarrollo los mismos descienden notoriamente gracias a la aplicación de herramientas como el Machine Learning o como se diría en castellano aprendizaje automático gracias al enorme avance y desarrollo que ha sufrido la inteligencia artificial se puede ahorrar mucho tiempo el desarrollo de un videojuego en labores como por ejemplo programar el comportamiento de los NPCs los personajes no jugables y no se trata única y exclusivamente de una cuestión que aborde exclusivamente un estudio entusiasta de cara a un futuro hipotético sino que estamos hablando de herramientas que están utilizando empresas como Ubisoft afirmando varios de sus desarrolladores que gracias a la inteligencia artificial ahorran mucho tiempo a la hora de confeccionar el comportamiento de los personajes no jugables a la hora de moldear los escenarios etc y como prueba aquí estáis viendo en pantalla un video publicado por la propia Ubisoft donde muestra como gracias a la inteligencia artificial el personaje que estáis viendo en pantalla se mueve por sí mismo no han programado previamente una serie de comandos que indique como debe moverse dicho personaje sino que dicho personaje gracias a la inteligencia artificial se mueve por sí mismo aprendiendo de su entorno de tal manera que es capaz de leer los obstáculos y la diferencia en altitud que hay en el terreno y adaptarse a dichas circunstancias para avanzar en el mapeado y progresar y esto repito no es tecnología del futuro ni tecnología alienígena es tecnología que ya se está aplicando actualmente os podéis hacer una ligera idea de la cantidad de tiempo y dinero que se ahorra en no tener que programar cada comando de cada personaje que aparezca en un videojuego sobre todo cuando estamos hablando de videojuegos inmensos como por ejemplo puede ser un Assassin's Creed ¿os hacéis una idea? pues eso es dinero que se ahorra evidentemente del proceso creativo y de desarrollo por tanto insisto aun teniendo en cuenta y admitiendo que en efecto el desarrollo de los triple A ha aumentado a lo largo del tiempo porque obviamente ahora cuesta más desarrollar videojuegos más ambiciosos y complejos también disponemos de herramientas que abaratan dicho coste por tanto no es justificable desde ningún aspecto ni variable que un videojuego cueste 300 y 400 millones de dólares porque primero a nivel de desarrollo no es en absoluto necesario llegar a esas cantidades desorbitadas y segundo porque el grueso de esos presupuestos tan desproporcionados se destina exclusivamente a marketing por si después de todo este discurso y toda esta explicación aun quedan dudas en torno a la viabilidad y sostenibilidad de este modelo de triple A en la industria de los videojuegos tenemos los casos recientes de Square Enix y Ubisoft en el caso de Square Enix es digno de mencionar Forspoken videojuego que costó nada más ni nada menos que 100 millones de dólares cantidad totalmente desorbitada que no tiene justificación alguna y más visto el resultado final del videojuego que no justifica esa inversión por ningún lado lo cual nos apunta a un escenario donde probablemente el grueso de ese presupuesto nuevamente fue destinado a marketing y publicidad pero no en si al desarrollo del videojuego porque si realmente se hubieran invertido 100 millones en desarrollar este videojuego no hubiera salido a la venta en el estado tan lamentable con el que se presentó ante el público pues bien tiempo después la propia Square Enix tuvo que admitir que el nefasto resultado financiero de Forspoken había comprometido los resultados fiscales del 2023 de tal modo que si sus próximos títulos no eran suficientemente rentables comprometería la viabilidad de la compañía o dicho de otra manera un solo tropiezo de un triple A fruto de un presupuesto desmedido casi provoca la hecatombe en la compañía nipona por otro lado la compañía Gala admitió el pasado marzo de 2023 que se presentaban unas pérdidas de 500 millones de euros durante el ejercicio 2022-2023 factor que comprometía la futura viabilidad de la compañía a expensas del rendimiento económico que tuvieran las siguientes propuestas y títulos que pusieran a la venta y aunque no se trate de un caso tan reciente como los anteriormente mencionados cabe destacar el caso de The Callisto Protocol videojuego que costó nada más ni nada menos que 160 millones de dólares y eso solamente en la parte dedicada exclusivamente al desarrollo del título sin conocerse la cuantía que implicó el apartado dedicado al marketing y publicidad pero seguramente sumando esos dos apartados esas dos variables el juego haya costado más de 200 millones de dólares la cuestión es que este exacerbado y desmedido presupuesto implicaba que fueran necesarias por lo menos 5 millones de unidades vendidas para poder rentabilizar la inversión las expectativas y pronósticos financieros no se cumplieron ni por asomo hasta el mismísimo punto de que Crafton la editora del videojuego estimó que en el mejor de los escenarios conseguirían vender 2 millones de unidades una cifra bastante inferior a lo que calcularon inicialmente nuevamente las consecuencias de invertir una cantidad desorbitada de dinero encima en una nube IP sin ningún tipo de bagaje previo que le pudiera ayudar a acumular unas ventas iniciales conllevó en primer lugar el despido de decenas de empleados del estudio de desarrollo y en segundo lugar al propio director y fundador del estudio abandonando el mismo se ve que el buro de Glenn Schofield nunca ha escuchado esa frase que dice que el capitán es el último en abandonar el barco las conclusiones en torno a toda esta investigación exposición y explicación creo que son claramente palpables y evidentes aunque el desarrollo de los videojuegos triple A ha aumentado considerablemente en los últimos años sin embargo la mayor parte del presupuesto de los mismos está dedicado única y exclusivamente al marketing faceta que encarece notoriamente dichos videojuegos y debido a lo cual las compañías pretenden que paguemos ese desfase ese exceso los jugadores a pesar de que ese incremento en el presupuesto total no se traduzca ni en mejoras jugables ni en mejoras gráficas ni en mejoras de inteligencia artificial etc por otra parte estamos ante un negocio puramente especulativo donde se adopta la simplista teoría de que a mayor cantidad de presupuesto que destine mayor cantidad de ingresos recibiré sin tener en cuenta variables como el hastío o el cambio de tendencias y de modas en la industria esto conlleva a su vez desarrollos sumamente costosos y arriesgados que en caso de fracasar o fenecer en el intento podrían poner en riesgo la viabilidad comercial de la compañía en cuestión por tanto en primer lugar ni es necesario invertir 300 o más de 300 millones en un videojuego ni los jugadores tienen que asumir ese desfase en el presupuesto por parte de unas compañías cuyo único objetivo real es labrarse una imagen específica de marca ¿a qué me refiero con esto? que por ejemplo en el caso de Sony aún siendo plenamente consciente de que sus inversiones no retornan un beneficio cuantioso lo que más prima para los nipones es protagonizar las portadas de todos los medios de comunicación vendiendo una imagen fruto de la cual todos sus títulos todas sus IPs todos sus juegos entre comillas exclusivos son muy exitosos y muy beneficiosos de tal manera que eso vende una imagen de marca específica fruto de la cual Playstation domina el mercado holgadamente en Playstation se encuentran los juegos más exitosos los más vendidos los más jugados etc por poner un simil esto es como un equipo de fútbol que obtiene buenos resultados a nivel deportivo vende esa imagen de club poderoso de equipo fuerte pero luego en realidad a nivel de contabilidad está arrojando constantemente pérdidas porque los salarios de la plantilla son desmedidos y no son sostenibles a lo largo del tiempo pues más o menos este es un caso similar a Sony lo que más le importa es vender esa imagen de compañía fuerte de compañía líder del sector aunque para ello tenga que acometer un negocio muy arriesgado en el cual el margen de beneficio es bastante bajo y que en cualquier momento en el que se desequilibre esa balanza podrían incurrir en pérdidas y en problemas financieros pero prefiere seguir arriesgándose con esa política y que encima los jugadores la suman la costeen buscando nuevos modelos de negocio como coger un videojuego y dividirlo en varias partes para obtener más beneficios o recortar parte de sus empleados aunque estén haciendo un buen trabajo todo ello antes de admitir que su política es insostenible a largo plazo y en segundo lugar no me gustaría terminar este vídeo este metraje sin mencionar un paralelismo más que evidente que tenemos en el pasado y que refleja esta situación caótica que puede derivar en una futura hecatombe y crisis monumental y lo tenemos en el crack en la crisis de los videojuegos de 1983 aunque obviamente no fue la única causa el único factor que incentivó esta crisis es digno de mencionar una de las claves que influyeron en la misma y fue el elevado precio que se pagaban por ciertas licencias y estoy hablando de nada más ni nada menos que del caso DT del Atari 2600 la película Steven Spielberg estaba resultando muy exitosa entre el público y Atari como era costumbre en aquella época quería comprar dicha licencia para desarrollar un videojuego basado en dicha cinta en dicha película y venderlo en la campaña navideña de 1982 al ser históricamente la más potente a nivel comercial para llevar a cabo dicho proyecto tuvieron que desembolsar nada más ni nada menos que 22 millones de dólares para obtener la licencia DT una cifra enorme no lo siguiente en aquella época entre que los tiempos de desarrollo fueron muy escasos y que luego el videojuego tampoco generó tanta atención e interés como pronosticaban y especulaban desde la cúpula de Atari se produjo la hecatombe cuando un total de 2 millones y medio de cartuchos no fueron vendidos ¿cuál fue la consecuencia de esta operación? que durante 1983 la compañía presentó un déficit de 310 millones de dólares hay un famoso refrán que seguramente os suena a muchos que reza lo siguiente la historia cíclica o su otra variante la historia tiende a repetirse pues bien creo que este es un ejemplo perfecto en base a todo lo que he argumentado a lo largo de todo el metraje de este video y es que al final se está incurriendo en los mismos errores que hace 40 años se está invirtiendo y gastando una cantidad desproporcionada y desmesurada de dinero en unas licencias que no tienes garantía alguna de que se retorne en beneficios a futuro como os puse con anterioridad está el caso de Wolverine de la saga de L'Obezno que está planificando Sony en la cual ya tiene pensado invertir más de 600 millones de dólares en 3 futuras entregas sin saber siquiera si la primera entrega será rentable a nivel económico especulando y teorizando que si Spider-Man está vendiendo bien otro juego basado en superhéroes venderá bien pero no tiene por qué cumplirse esa premisa porque las tendencias las modas los deseos las inquietudes cambian y hoy pueden vender muy bien los videojuegos de superhéroes pero igual en 5 o 6 años ya no venden bien que es insisto una vez más lo que le está pasando a la industria del cine con el género de superhéroes que ya no está siendo tan rentable como hace años que la gente se ha cansado se está hastiando prefiere otro tipo de películas personalmente considero que si la industria de los videojuegos a nivel general sigue adoptando estas políticas de cara al desarrollo de triplesas más temprano que tarde sucederá una gran hecatombe y una gran crisis probablemente una crisis del mismo calado incluso mayor magnitud que la del 83 una crisis en la que muchas empresas perecerán y otras quedarán tocadas o heridas de muerte y si sucede este escenario que estoy teorizando será única y exclusivamente culpa de las empresas del sector porque está en su mano no realizar inversiones tan desmedidas y desproporcionadas que no son para nada necesarias como he expuesto argumentado defendido y justificado a lo largo de todo este video espero que esta reflexión que esta crítica que esta investigación os haya resultado interesante y espero en un futuro seguir aportando más videos de este tipo al canal hacía mucho tiempo que no podía elaborar un video de este calibre de esta magnitud y me ha gustado poder volver a retomar mis raíces como creador de contenido en la plataforma de youtube obviamente como os podréis imaginar un video de este tamaño implica mucho trabajo mucha investigación mucho desarrollo por tanto no es algo que pueda realizar de manera habitual y más con los horarios de los que dispongo últimamente que estoy muy ocupado pero como digo es un proyecto que me ha gustado llevarlo a cabo que me ha gustado elaborarlo espero que goce de apoyo de repercusión y como digo aunque sea muy de vez en cuando espero seguir elaborando en alguna ocasión videos de este calibre de esta magnitud que me parecen muy interesantes y muy productivos un saludo a todos y hasta la próxima que me ha gustado